Coca-Cola presenta Continúan proyectos para instalar plazas comerciales en Río Verde Comunidad de Plazuela es sede de la Feria Regional de la Salud, IMSS Prospera Martes 23 de mayo, Juegos Regionales de Inapam en el Parepuca Soy panista, pero si el pan no convoca, se buscarán otras opciones, Ciro Huerta ¿Cuál es la función de un asesor jurídico en un ayuntamiento? Mes a mes se tendrán jornadas de la salud en Ciudad Fernández, IMSS Prospera Estas son las noticias más importantes generadas durante el día de San Luis Potosí con un gran potencial para generar empleos aseveró el gobernador al inaugurar las instalaciones de la agencia Mercedes Benz Herrera Premium ubicada al poniente de la ciudad Además, en materia de seguridad, el gobernador aseguró que en septiembre quedará integrada la Fuerza de Seguridad Metropolitana al tiempo de entregar uniformes para elementos de las Fuerzas de Seguridad Municipal de la Zona Centro y chalecos balísticos para policías estatales Para más información, visita slp.gov.mx ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Este martes en la barandilla municipal policías municipales de Ciudad Fernández aseguraron a quien hiciera llamarse Fidel de 22 años de edad por el motivo de deambular bajo los efectos de una droga o sustancia tóxica en la vía pública Fidel quedó tras los barrotes de la barandilla municipal a disposición del juez calificador en turno En el barrio Tercero de Elegido el Refugio, policías municipales aseguraron a quien dijera llamarse Pablo de 47 años de edad, persona que se embriagaba en la vía pública motivo suficiente para trasladarlo a la barandilla municipal a disposición del juez calificador en turno En la comunidad de Solano, policías municipales aseguraron a quien dijera llamarse Salomón de 33 años de edad, persona que ingería bebidas embriagantes en la vía pública motivo por el cual quedó tras los barrotes de la barandilla municipal Policías municipales de Río Verde aseguraron a quien dijera llamarse Víctor de 23 años de edad, persona que escandalizaba en la vía pública faltando el respeto a cuánta persona le pasaba por el lugar El aseguramiento se dio en la calle Quesada y calle Bosque Gerardo de 34 años y Rafael de 35 quedaron tras los barrotes de la barandilla municipal de Río Verde por el motivo de escandalizar en la vía pública El aseguramiento se dio en la calle Quesada y Reyes Los amigos de Parranda quedaron a disposición del juez calificador en turno En la comunidad de El Capulín, policías municipales aseguraron a Gerardo de 27 años Jesús de 32 años, Fernando de 21 y a María de 37 años por el motivo de ingerir bebidas embriagantes en la vía pública Los tres hombres y la mujer quedaron tras los barrotes de la barandilla municipal a disposición del juez calificador Tras los barrotes de las sendas municipales de Río Verde quedaron Samuel de 21 años, Germán de 19 años y un menor de 17 años personas que se drogaban en la ribera del Río Verde Los tres jóvenes quedaron a disposición del juez calificador El menor ocupó el lugar especial para menores de edad El subdirector de la policía municipal de Ciudad Fernández, José González Ibarra dijo que los recorridos de seguridad y vigilancia por todos los sectores del municipio han dado resultados positivos Al respecto de que me decimos, si tuvimos algo de trabajo estuvimos muy cargaditos de trabajo afortunadamente pues nada que lamentar por las prontas y oportunas intervenciones que tuvimos tuvimos lo de la cabalgata, también de otras actividades que hubo en diferentes lugares aquí dentro de la demarcación municipal, la ribera En la colonia 20 de noviembre aseguraron a personas que realizaron destrozos en casas de habitación al no haber denuncias solo quedaron por una falta administrativa Tuvimos algunas detenciones fue en varias colonias en la 20 de noviembre incluyendo ellas pero nada que este sobresaliente, nada únicamente por algunas faltas menores El jefe policíaco invitó a marcar el 911 número de emergencia único nacional Pues las mismas de siempre, que nos sigan ayudando, que sigan sumando a la seguridad pública como siempre les he dicho, la seguridad pública únicamente es de la policía Ustedes como ciudadanos tienen mucho mucho poder para ayudarnos y salir adelante y sobre todo más que nada el cuidar a nosotros mismos nos ayuda demasiado Pues nada, que estamos a sus órdenes, lo que se les ofrezca y sobre todo cualquier situación que se les presente no duden en llamar al 911 donde serán atendidas sus emergencias Sin denuncia la policía no puede actuar, dijo el director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Río Verde Coronel Eduardo del Valle, se necesita denunciar Mira, yo creo que es necesario que la gente denuncie Estamos acostumbrados a no pasa nada o mientras no me pase a mí, pues no pasa nada Y en ese entendido es cuando la gente no denuncia, se guarda los hechos Mientras no se denuncie, pues la policía no tenemos patrullas en todos lados No tenemos ojos en todos lados y actuamos en base a denuncia Entonces, si no denuncian no nos enteramos, si no nos enteramos no hay reacción de la policía Y si no hay reacción de la policía las cosas pueden pasar a mayores como ya pasó el otro día aquí mismo en la San Rafael que se pelearon dos familias de diferentes calles y traían un merequetengue por ahí Entonces, yo invito a la población a que denuncie Otra vez, repito, si no hay denuncia, no hay delito o no hay falta administrativa que perseguir y entonces es imposible para la policía atender a todos los requerimientos de la ciudadanía que se pueden prevenir, pero se avisa hasta que ya se les desbordó el asunto El alcohol en exceso hace más daño que divertirse Acciones a tomar, mira, las acciones a tomar en el caso de... Los dos casos es llegar, si estaba, como el caso de la persona que se metió a la parroquia asegurar a la persona, remitirla, poner a disposición del MP, etc. En el caso de lo del poste ahí en la calle Mollinedo, no se encontraron a los presuntos La gente comenta, los testigos comentan que eran dos menores o dos personas muy jóvenes que abandonaron el carro Entonces, ahí viene ya la labor de saber el número de serie, ver tarjeta porque no hubo documentos que quedaran en el carro para constatar el nombre del propietario, por lo menos ¿Qué se va a hacer? Continuar con la vigilancia Pero más que continuar con la vigilancia, yo invito a la población a que sean moderados en la ingesta de alcohol El alcohol es una bebida recreativa, si se me vale el término, pero no en exceso En exceso hace más daño que diversión Y finalmente acaba haciendo más daño a terceras personas No precisamente a que estén ingiriendo alcohol, sino a terceras personas Acaba causándoles más daño, inclusive hasta la muerte En el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, solo se permiten las detenciones en flagrancia Los operativos antialcohol, operativos ahorita como tal, en ese sentido Únicamente la ley ya nos permite, y el reglamento, detener a la gente en caso de flagrancia Si vemos que va conduciendo de manera errática, se le detiene De manera temeraria, se le detiene Cambios violentos en su forma de conducir, se le detiene Pero si el conductor no hace ninguna de estas faltas evidentes al reglamento No podemos detener a nadie, porque así lo marca la ley Entonces, yo los invito más que nada a que, como tú bien lo decías A que pongan un conductor designado Que es una campaña que ya tiene más de 20 años en boga Y que le bajen tantito al alcohol Detienen en flagrancia a sujeto que presuntamente robó una pantalla de plasma Agentes de la Policía del Estado, que realizaban un rondín cerca del Tecnológico de Río Verde Lograron asegurarlo, y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público Quien decidirá su situación legal Aproximadamente a las 9 horas de este martes Los policías realizaban un rondín sobre la carretera 69 Y la escuela superior arriba mencionada Cuando observaron a quien dijo llamarse Rubén N Que caminaba por la orilla de la carretera a San Siro de Acosta Llevando consigo una pantalla Y al observar a los uniformados Corrió nervioso por más de 15 cuadras Lograron detenerlo Y este, después de leerle su carta de derechos humanos Aceptó haber sustraído de una casa habitación Perteneciente a un chofer de una van del servicio público Dicho aparato Pues sabía que los dueños del hogar estaban trabajando El presunto quedó asegurado y presentado Ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común Quien será quien deslinde las responsabilidades Esperando que los dueños se presenten con sus facturas Y solicitar su pertenencia Un éxito resultó la inauguración del proyecto Recreovía 400 En conjunto con la carrera Colorro en Río Verde En donde se tuvo la participación de 600 personas El presidente Ramón Torres García Llevó a cabo una intensa gira de trabajo Por las comunidades En donde se escucharon planteamientos y demandas de sus habitantes Autoridades inician entrega de becas económicas a 1,154 alumnos de nivel primaria Dentro del programa Estímulos a la Educación Apoyan a la gente del campo con entrega de 1,500 bultos de fertilizante variado y 80 tinacos Todo esto con subsidio municipal Habitantes de la comunidad de San José de Cayinas Y gobierno municipal de Río Verde Llevaron a cabo la apertura de la obra de instalación y ampliación de la red de agua potable Se llevó a cabo la segunda rodada por los derechos de la niñez En la Recreovía 400 con una asistencia de más de 200 personas A un año del trágico accidente Hoy recuerdan a quien fue el mando único en la zona media Capitán segundo de infantería Genaro Sandoval Plasencia Su sucesor Arnold Furbiola Román Dijo Que un policía Sabe cuando sale de su casa Mas no sabe Si regresará Efectivamente ya hace un año Que nuestro compañero falleció Lo único que te puedo decir Es que todos estamos expuestos A estas situaciones ¿Verdad? Y que es recordar La buena labor que hizo Durante todos estos años Lo único que puedo es pedirle A todos los compañeros De la policía municipal Estatal Y federal Pues que de alguna manera Aprendamos De las buenas cosas del capitán Nadie es perfecto Todos tenemos defectos y virtudes Pero creo yo que Fue una persona Que se desempeñó muy bien En su cargo Y que siempre estaba disponible Las 24 horas Para atender a toda la ciudadanía Y que siempre lo hizo Con honestidad Eso es lo único Que les puedo decir de él Y este Ojalá y que sigamos Su ejemplo De esa manera Y hoy Pues se cumple ya Ayer se cumplió Un año De su accidente Y lo tratamos De recordar bien Con sus virtudes Así es Todo mundo No nomás los policías Los ministeriales Este La ciudadanía en común Salimos de nuestra casa Y no sabemos Cuando vamos a volver Así que Pues hay que Este Hacer las cosas Con Con la mayor seguridad Que podamos Mencionó De otros temas De seguridad En la zona media Este Precisamente Fuimos A una junta Donde estuvieron Todos los jueces Y en esa junta Yo les sugerí Que lo que podemos hacer En cuestión del avigiato Es Este Empezar a Ayudarnos mutuamente Con los jueces Con las gentes De las comunidades Que pongamos En común acuerdo Que nada más puedan Trasladar los animales A cierta hora del día ¿Verdad? Para que nosotros También estemos Este Más precavidos O estando Con mayor atención En el traslado De animales En la noche Que es cuando Suceden Los avigiatos Entonces De alguna manera Es irle cerrando Las puertas A toda esa gente Que anda Haciendo ese tipo De ilícito Bueno Ese día de la junta Se propuso Esperemos que Para la siguiente junta Que ahí estaremos Este Hablando con los jueces A ver de qué manera Más los podemos ayudar Y Y creo que Pues los que van a determinar Son pues ellos Como autoridades ¿Verdad? Y que lo expongan Al municipio Para que haya esa coordinación Ya después de que ellos Se coordinen En qué acuerdos Los tengan Pues ya nosotros Nos sujetaremos Al acuerdo Pues mira Gracias a Dios Donde teníamos Problemas Era en En Cárdenas Pero ya Metimos allá Nuevamente El equipo Del mando único En Cárdenas Y hasta ahorita Pues tenemos Buenas Buenas noticias Por allá El presidente Y la ciudadanía Están contentos Con nuestro trabajo Y hasta ahorita No tenemos ningún Foco rojo En ningún municipio El próximo 31 de mayo Se puede ver Se puede ver La imagen Del no fumar Ya que podemos Considerar que el fumar Pues es una enfermedad Que a la larga Puede producir Muchos problemas Pulmonares Desde un cáncer Hasta un enfisema pulmonar Y no necesariamente La persona que fuma Sino también La persona Quien recibe el humo Se considera Un fumador pasivo Entonces Aquí en el ayuntamiento De Ciudad Fernández Estamos trabajando Nuevamente Para la reafiliación Ya que se encuentra Acreditada Pero nuevamente Acreditar En este mes de mayo Que es el mes De la prevención Del no fumar Podemos ver Que en nuestro palacio Municipal Se encuentran ya Los logotipos Del no fumar Que es un edificio Libre de humo De tabaco E incluso Como estrategia El departamento De salud municipal Envió A todas las dependencias A todas las oficinas Una imagen Para que se ponga En lo que son Las pantallas De los escritorios Para concientizar A la población Cabe hacer mención Que también No deben de existir Colillas De cigarro Ni ceniceros Y existen lugares Destinados Para fumar Ya que de esta forma No pondremos en riesgo La salud De las personas De nuestros alrededores Habló sobre los efectos negativos Que produce el cigarro A las personas Que lo fuman Y que están cerca De las personas Que fuman Desde el momento Que se considera Que existe humo Pues es un factor De riesgo Tenemos que considerar Que el humo Pues tiene muchos componentes Hablando directamente Del tabaco Pues tiene componentes Que son muy dañinos Para la salud Y que a la larga Se pueden presentar Problemas muy graves Obviamente Hablando del sector salud Pueden ser enfermedades O padecimientos Que pueden ser prevenibles Y bajar Lo que es el ingreso Anual De gastos médicos Claro que sí La causa más común De fumar Se podría considerar Que es el cáncer De pulmón Después empezamos Con el emfisema Y otros trastornos E incluso A otros órganos Entonces de aquí Lo importante Hacer difusión En este mes Que es 30 En este mes de mayo Que es el mes Para concientizar Del no fumar Ahorita tenemos Ya registradas Personas Que incluso Desde la primaria Ya se encuentran Lo que es fumando Entonces se trata De hacer una prevención Ya que entre más Temprana sea La edad Pues el riesgo Es mucho mayor En el área médica Sacamos Lo que es el índice tabáquico Que nosotros podemos Más o menos Diagnosticar La esperanza de vida Del paciente De acuerdo a los cigarrillos Que fuma por día Uno de los temas Más importantes Para combatir la pobreza Tiene que ver Con la educación Es el instrumento Y entonces Tenemos aquí En Santa Catarina Y en otros muchos Municipios 24 Un doble problema Son dos problemas Que trabajamos A dos manos Y entonces Lo que ocurría Es que mucha gente Pues no tenía acceso A la educación No podían En su casa Lo podían asamblear O no iban No iban A la educación Y entonces Efectivamente Traemos Pues ese Ese reto En San Luis Potosí Porque es un reto De todos Decimos Oye No podemos permitir Que esos 24 Municipios Tengamos Más de 100 mil ¿Verdad? Todavía Más de 100 mil Vamos a ir Le tenemos que pegar Casi a 50 mil Un poquito más Para bajarnos De aquí al 2019 Para podernos poner Abajo de una tasa media Pero No podemos tener Municipios Donde esté muy alto El índice En alfabetismo ¿Y por qué Es importante Que no tengamos El índice En alfabetismo Alto? Pues porque Si no Todos los que recibieron Hoy su constancia Que por cierto Les quiero decir Yo los ponía a leer Para ver si se empieza Y todos pasaron Me dijeron Que ahí Lo que decía El papelito ¿Por qué? Porque necesitamos Que puedan concluir Su primaria O puedan concluir Después Su secundaria Pero primero Tienen que aprender A leer Y escribir Entonces yo Si les quiero pedir Un aplauso muy fuerte Porque es como Su graduación ¿Eh? De verdad Está bien difícil Ponerse a aprender Y hacerlo de grande ¿Eh? Está bien difícil Me aprecio Y mi respeto Y así como Tengo la voluntad De ustedes De haberlo ya hecho Necesito la voluntad De otros De mí Potocinas y Potocinos Y ahí me tienen que ayudar Los alcaldes Porque los tenemos Que estar Diciéndoles Oye Si no nos salimos Adelante todos Como sociedad Necesitamos Que todos ellos Se puedan incorporar Y hacer ese gran esfuerzo Que planteó aquí El IEA Y nuestro director general Él es Barragán Para poder hacer equipo Con todos ustedes Y sacar adelante La chamba De verdad Ahorita ustedes Oyeron hablar Aquí A nuestros Las personas Que se van a encargar De alfabetización A una de las personas Son verdaderamente No me digan Que no les abren Otro mundo Y se requiere Mucha paciencia Y se requiere Ir a donde nadie llega Y se requiere Y ahí están Así que también Les vamos a dar Un aplauso a ellos Que van a andar Recorriendo Todos los municipios De verdad Y aparte Andamos haciendo Los comedores comunitarios Es para una alimentación Sana Variada Y suficiente Ahorita acabo De inaugurar El cuarto ¿Verdad? El cuarto El cuarto Comedor comunitario De aquí De Santa Catarina Quedó precioso Se dan Veinte menús Veinte menús Hoy había Para que se les atoje Había Nopalitos Frijoles Arroz Y carne asada ¿Verdad? Y agua de tamarinda Agua de tamarinda Ah Y también de cigüela Que estaba muy buena Esa fue la que me tocó Muy buena Todo por quince pesos Dice que es una Pequeñísima cuota De recuperación Y como ese menú Hay veinte Que es Para que también Nuestros niños Y nuestros adultos mayores Coman bien Coman Sanos Variados Y suficiente Y la verdad Es de que la leche licorza En todo el país En todo el país ¿Cuesta cuánto el litro? Un peso No, no, no Cinco cincuenta En todo el país En todo el país El litro de leche normal Ahorita yo les preguntaba A las señoras Cuánto lo cuesta En el súper Digamos Me dice Pues mire Va de catorce A dieciocho pesos Más o menos Quince Dieciséis Dependiendo de lo que se consigue Ahí Aquí vino el secretario De desarrollo social Hace seis, siete meses Y yo le decía A la gente de Santa Catarina La tenemos que Apoyar más Que tenemos que meter el hombro Porque si no Se les van a salir De la escuela Necesitamos Que estén fuertes Y que sigan adelante Que estén buenas Las escuelas Y que los apoyemos Con todo Bueno Aquí no cuesta Cinco cincuenta Aquí cuesta Un peso Un peso el litro De verdad Digo Otro aplauso Para el presidente Que ya nieto Porque si no No podemos Todo lo que vimos ¿No? Por eso Me da mucho gusto Entregarles Su tarjeta ¿Sí? Y todo eso ¿Saben para qué? Para complementar Una parte fundamental Todo se une Estamos trabajando A dos manos Estamos trabajando Para el retago Para la generación De las personas Pues que no tuvieron Esos apoyos Sus papás No tenían Prospera No les daban Desayunos Escolares No estaban Trabajando Las escuelas No les daban Uniformes El litro de leche No costaba Un peso Y en cambio Ahorita Tenemos que contar Para ellos Para que nos ayuden Y del otro lado Seguir trabajando Con nuestros Presidentes Municipales Para poder Sacar Adelante No había comedores Comunitarios Y eso De verdad Y seguimos Haciendo eso Créanme que En San Luis Potosí Vamos a prosperar Ante la renuncia Del titular De fomento Económico En Río Verde Alfredo Nava Esta mañana Cuestionamos El presidente Municipal Ramón Torres García Quien dijo Se va Nava Y continúan Los proyectos De las plazas Comerciales En Río Verde Ya hizo Su entrega Su entrega Recepción Y Y bueno Él Presenta su renuncia Por motivos Personales Motivos de trabajo De sus negocios Y Pues es La causa De la salida Son Motivos Personales Había Importantes Proyectos O él Tiene encaminados Importantes Proyectos Como Soriana O Walmart Que hay al respecto Pues se le va a dar Continuidad De verdad Allí Por ejemplo En el caso De estas plazas Pues todavía Por ahí Están autorados Algunos trámites En el caso De las De las dos plazas Esperemos Que en unos días Más Se destrabe Esto Se resuelva Y puedan así Empezar a trabajar Hacer los trabajos Para la instalación De estas importantes Plazas ¿Presidente ¿Ha pensado En alguien Que ocupará Este lugar O ya Alguien De ahí Sí Quien ocupará El ingeniero Salvador Salvador Salazar Rodríguez Es el nuevo titular Sería el nuevo titular De fomento económico Algo Él comenzó Él comenzó Dando todas las facilidades Apoyando Asesorando A los directivos De las plazas comerciales Que pretenden Instalarse Aquí en Río Verde O sea Él fue un facilitador Para Para coordinarlos Y Ponerlos en contacto Con los diferentes Departamentos Del gobierno municipal Para que así Se les diera Todas las Las facilidades Porque la instrucción Es A todo Inversionista Que desee Venir a Río Verde Es Atraer a esos Inversionistas Con todas las facilidades Lejos de ponerles Algún obstáculo Nosotros Estaríamos Buscándolos Como si Se pueda destrabar Los problemas Que se pudieron Que pudiera ver Y dándoles Todas las facilidades En lugar de poner obstáculos Así es Bueno Desde un inicio La intención De Gerardo Es La instalación De unos cines También Y de una plaza Comercial Aquí En Río Verde Ahorita Hizo esto En Ciudad Fernández Porque Ahí ya tiene Un súper Ya Tiene todo Adecuado Para la instalación De esta plaza O de estos cines Acá En Río Verde Le faltaría Adecuar todavía El terreno Donde podrían estar Los cines Habló además De cambios De algunos funcionarios Del municipio Que no son leales Y de los cuales Hay un sin número De quejas Pues bueno Se puede decir Que bueno Y algunos Muy bueno Probablemente No puedo decirlo Ahorita Pero probablemente Puede haber Algunos ajustes Algunos cambios Dentro del mismo gobierno Si ya estamos Platicando con él Para Este Evitar esto Y Obviamente Si tendrá Alguna sanción No tengo Las pruebas Pero eso fue Lo que comentaron Y estamos esperando Y estamos invitando A que pongan Una denuncia Este De hacerlo así Con pruebas Para Yo tengo Tengo el conocimiento Pero son rumores ¿Verdad? Pero si Si este Ya Ya le llamamos La atención Por ahí Y hay la instrucción De que De que no se Si de ser así Porque no me consta De ser así Que no se vuelva a arrepentir El licenciado Pedro Hernández Vázquez Asesor jurídico Del ayuntamiento De Ciudad Fernández Y quien se desempeña En el área De sindicatura Nos habla sobre El trabajo Que realiza Si mira Como su palabra Lo dice Asesor jurídico Se encarga De dar Asesoría De tratar De llevar Este O solucionar Las dudas Que tenga Cualquier departamento De la administración En mi caso Como yo soy Asesor jurídico Del departamento De sindicatura Que es el departamento Que se encarga De toda la cuestión Legal en el ayuntamiento Pues nos corresponde Lo que es La situación De contestación De demandas laborales Acudir a audiencias A los tribunales Correspondientes Tanto el tribunal estatal A los juzgados Alguna situación Que contezca En el ministerio público Entre otras situaciones Nos encargamos También de hacer La revisión De los reglamentos De los departamentos Y en su caso Elaborarles Alguna documentación Respecto a alguna Situación Que haya llegado Como algún amparo Que les haya llegado A cualquier departamento Nosotros nos encargamos De este tipo De contestación Está al pendiente De cada una De las direcciones Del ayuntamiento Con el fin De asesorar A los directores Cuando tienen Algún problema De índole legal Como te menciono El suscrito Estoy adscrito Al departamento De sindicatura Y por ende El departamento De sindicatura Auxilia Lo que es Al departamento De ecología En la situación De las quejas Que acontecen En relación A Pues que exista Alguna contaminación Ya sea por algún Que existan Chiqueros O algo Que exista Alguna cuestión De poda De árbol Y toda esa situación Entonces En coordinación Con el departamento De ecología Tratamos De solucionar Ese tipo De problemáticas Se ofrece Asesoría legal Gratuita A todos Ciudadanos Que lo necesiten Claro que si La asesoría jurídica En general La ciudadanía Se brinda De manera Gratuita A la persona Que tenga Alguna situación Legal Aquí se le Se le explica Lo que procede Respecto al asunto Que ellos Ellos traigan 9-1-1 ¿Cuál es su emergencia? ¿Sabías que El 90% De las llamadas De emergencia Son falsas? Hacer llamadas De broma Es un delito Y puedes ir A la cárcel El 9-1-1 Es para todos Recuerda Úsalo Cuídalo Prosperemos juntos Gobierno del Estado Una circulación Anticiclónica Ocasionará Ambiente estable Y disminución De lluvias En la mayor parte Del país Además Continuarán Vientos fuertes Con rachas Superiores a 60 km por hora En los estados De la Mesa del Norte Con posibles Tolvaneras O torbellinos En el norte De Coahuila Y Nuevo León Debido al ingreso De un sistema frontal En el norte De México Y a una línea seca En el norte De Coahuila Finalmente se prevén Tormentas fuertes En Chiapas Delegada del INAPAM En Río Verde Habló de los juegos De los juegos regionales Hasta llegar a los nacionales Hasta llegar a los nacionales Y como lo estás diciendo Exactamente vamos rumbo A los 24 Juegos deportivos Y culturales Estatales Que son próximos A realizarse A finales de junio O principios de julio Entonces ahorita Nosotros Río Verde Nos toca Este ser los anfitriones De los juegos regionales Este región 4 O zona media Para esto bueno Pues ya pasamos Con nuestros juegos Municipales Que los hicimos Este En diferentes comunidades Esto para que No se trasladaran Los abuelitos Hasta Río Verde No hacer un gasto Extra para ellos Entonces nosotros Nos fuimos A sus comunidades Y estuvimos Este Nos fue muy bien Tuvimos muy buen Resultado de De los adultos mayores Estuvimos en la comunidad Del pescadito Donde Participó la loma Participó San Diego Chupaderos Jabalí Y el aguacate Donde estuvimos Muy muy contentos Ahí tuvimos Lo que es Atletismo Caminata Y tuvimos canto Donde nuestra participante Del aguacate Ellas este Quedaron Las del club Cristo Rey Este De la comunidad Del aguacate Van a salir Este Un dueto Que cantan Muy bonito Este Ya lo estarán Viendo En nuestros próximos Culturales Y deportivos Que van a ser El martes 23 de mayo En el Parepuca Donde agradecemos Y aprovechamos Por este medio Que los invitamos Para que vayan Para que se den cuenta Como todavía Los adultos mayores Este Tienen una vida Activa Y saludable Así es Del 19 al 25 de mayo En diferentes regiones Ya que son A nivel estatal 6 regiones 6 regiones Y nosotros Río Verde Toda la zona media Pues somos La región 4 Donde vamos A contar En esta participación De juegos culturales Y deportivos Con 12 municipios ¿Qué disciplinas son? Ah, tenemos Este Lo que son Las modalidades Disciplinas Culturales Y deportivos Como Como se escucha Culturales Bueno, tenemos Canto individual Canto grupal Este Danza folclórica Danza prehispánica Tenemos declamación Poesía Memorama Artesanía Donde estamos Teniendo muy buena Respuesta De todos nuestros Municipios Con las manualidades Con grandes Tenemos grandes Artistas En toda nuestra Zona media Tenemos las modalidades Lo que es Deportivo En deportivo Tenemos Caminata Caminata En En Dos mil ochocientos En mil seiscientos metros Tenemos Carrera de cien metros Tenemos Este Cachibol Se nos acaba de unir Ahorita Los maestros jubilados Que estamos muy contentos ¿Verdad? Porque Pues van a participar También en Cachibol Este Y también tenemos Nuestro equipo Muy muy bueno Nuestro equipo de béisbol Donde también van a participar Con otros tres municipios Que son Cerritos Cárdenas Río Verde Y Ciudad Fernández Esperamos alrededor De doscientos adultos mayores De toda nuestra región Cuatro ¿Va a haber premios? Vamos a dar aquí En Río Verde Vamos a darle Los reconocimientos A todos los adultos mayores Participantes Y premiados Y nuestros Delegados Nuestra delegación Estatal Se les van a dar Sus medallas Cuando sean Los Los Este Los Juegos Estatales Ciro Huerta Oviedo Habló sobre las reuniones A las cuales Ha sido invitado Y en las cuales Se han reunido Hombres y mujeres Que participaron En las pasadas elecciones Dijo que solo buscan Lo mejor Para Ciudad Fernández Bueno pues mira Este Como maestro Puedo decirte Que Este Seguimos trabajando Seguimos Seguimos Luchando Porque nuestro municipio Crezca Y se vea fortalecido Si es verdad Hemos recibido Invitaciones Este De De personajes Que también Que también Al igual que un servidor Pues buscan La mejora De los municipios Este Actualmente Este Hemos asistido Porque Una de las formas De saber De saber Este Que propuestas Se van generando Yo creo que Una de las formas Es estar informado Y vivir de cerca Ese proceso Si Si bien es cierto Que Actualmente No hemos definido No hemos decidido Como grupo Bueno Si es importante La invitación Y yo la agradezco De cualquiera De los equipos Políticos La agradecemos ¿Por qué? Porque nosotros Trabajaremos Con quienes Nosotros Veamos Este Ese servicio Al pueblo Ese servicio A la comunidad Como en su momento Como en su momento Nosotros Lo hicimos En nuestro trabajo Ese es el trabajo De convicción Que nosotros Que nosotros Tenemos Este No hemos hecho Más política Está definido De las comunidades De las comunidades Construir Con esas ideas Creo que sería Algo muy importante Y trascendental Porque él continúa Siendo panista Lamentablemente El presidente Del partido No los ha invitado A las reuniones Del partido Por lo que Se busca Nuevas opciones El partido El partido Acción Nacional Sigue siendo Mi partido Es un partido En el que Tengo por convicción El hecho De asistir Yo asistí Porque me invita Alfredo Alfredo Pérez Ortiz A quien considero Una persona Excelente Lo conocí Como compañero Lo conocí En el PAN Desafortunadamente A veces Lo digo con claridad Y sin temor A esconderme No hemos recibido La invitación Pudiera decirse De nuestro partido Y a veces Nos sentimos relegados Creo que esa parte Nos hace falta Como panistas Construirla Hemos intentado No se ha logrado No quiero decir Otra cosa Pero no se ha logrado Esperemos en un futuro Se consolide Y por qué Porque al final de cuentas Jamás dejaré De ser panista Me siento panista Como el primer día Que ingresé Y me hice miembro activo Y el hecho De que platiquemos Con Alfredo Que también es un panista Un gran panista Y de algunas otras gentes Bueno Esa es la idea Construir Y esperemos Que de esto Salga algo Mucho muy próspero Para el municipio Qué bueno Que el 15 de mayo De cada año La sociedad Manifieste Su cariño Su respeto Su gratitud A las maestras Y maestros De San Luis Potosí Nuestro reconocimiento Créanme Es permanente Pero este día Lo hemos consagrado Expresamente A valorar Con la memoria Y el corazón Todo Lo que ustedes Han hecho Y lo que hacen Para transformar Nuestras vidas A través De la educación Este Estado Y este país No habrían arribado A los umbrales De las sucesivas Oportunidades De transformación De su historia Sin Las maestras Y los maestros De México Además del conocimiento Hemos recibido De ustedes El reto De construir Una sociedad Más incluyente Segura Próspera Capaz de hacer Su desarrollo En armonía En unidad En paz En este esfuerzo El Magisterio Potosino Y el Gobierno Del Estado Vamos de la mano Mis felicitaciones Más sinceras A quienes Coronan Toda una vida En las aulas Al cumplir Veintiocho Treinta Y cuarenta Años De servicio docente Se dice fácil Pero es toda una vida Mis felicitaciones También a quienes Se han hecho Acredores A los reconocimientos Por su mérito Educativo Son un orgullo De San Luis Potosí Muchas felicidades A todos Gracias Ayer Se cumplió Un año De la muerte Del Capitán Plasencia Mando único En la zona media Y hoy Sus compañeros Acudieron al lugar Del trágico accidente A llevarle Un presente floral Y hacerle Una guardia de honor Que cosas no A pocos Se les recuerda Mire usted Agasajada Que se dieron Las autoridades Y habitantes De Plazuela Y comunidades Aledañas En la Feria De la Salud En el Salón Ejidal Hasta donde Llegaron grupos De mujeres De toda la zona media Con diversos guisos Tradición De sus comunidades Que cosas Vivan Nuestras tradiciones Dice el coronel Eduardo del Valle Que los hechos Sucedidos En Río Verde Solo son casos Aislados Que no es culpa De quien vende El alcohol Sino De quien lo consume Todo está tranquilo No le digo Que cosas Ellos Son la danza Guadalupana Del barrio Segundo Del refugio Vivan Nuestras tradiciones Esta es nuestra tierra Esta es nuestra gente No en cualquier lugar Se disfruta tanto Como en nuestro querido El refugio Tortillas Hechas a mano Movimiento Emiliano Zapata Uno de los más trabajadores Y antiguos del refugio Siempre comprometidos Con su gente Siempre compartiendo Siempre Apoyando A los suyos Aquí los tenemos Regalando elotes Si los ve No le de pena Acérquese Ellos Son parejos No le digo Viva Emiliano Zapata El director general de atención El director general de atención a la salud Los servicios de salud En esta cabecera municipal Y en sus localidad Y en sus localidades Lo que nosotros estamos ofertando es servicios de salud Que tienen que ver con detecciones de hipertensión arterial De diabetes De sobrepeso y obesidad Estamos también realizando detecciones de cáncer cervicuterino Cáncer de mama Y atención dental También estamos ofertando servicios de especialidades como pediatría Como ginecología La finalidad entonces es venir a visitarlos Estar aquí con mis paisanos Fernandeses Y poder apoyarles En lo que tiene que ver con la parte de salud Una parte fundamental No mire Yo le tengo mucho amor a mi pueblo Aquí a Ciudad Fernández Aquí crecimos Y la finalidad es Ayudar En todo lo que se pueda A mis paisanos De tal manera que el día de hoy Estamos haciendo el compromiso De realizar una feria de salud Cuando menos cada mes Para acercar estos servicios de salud A la población que más lo necesite No necesariamente tendrá que ser aquí en la cabecera municipal Tendrá que ser también En las comunidades del municipio Para recorrer la mayor parte de ellas Estas ferias de salud Serán igual o más grandes en magnitud La finalidad es De que traigamos La mayor cantidad de servicios de salud Que estén disponibles Para poder atender A nuestra gente Para el beneficio de todos ellos Y sobre todo Para fortalecer la productividad En nuestro municipio Dijo que mes con mes Estarán llevando a cabo Jornada de salud En el municipio de Ciudad Fernández No mire Yo le tengo mucho amor a mi pueblo Aquí a Ciudad Fernández Aquí crecimos Y la finalidad es Ayudar En todo lo que se pueda A mis paisanos De tal manera que el día de hoy Estamos haciendo el compromiso De realizar una feria de salud Cuando menos cada mes Para acercar estos servicios de salud A la población que más lo necesite No necesariamente tendrá que ser aquí En la cabecera municipal Tendrá que ser también En las comunidades del municipio Para recorrer la mayor parte de ellas Estas ferias de salud Serán igual o más grandes en Magnitus La finalidad es De que traigamos La mayor cantidad de servicios De salud Que estén disponibles Para poder atender A nuestra gente Hablo sobre lo que hoy ofrece IMSS Prospera En todo México Instituto Mexicano del Seguro Social Oferta servicios de salud A través del programa IMSS Prospera El programa IMSS Prospera Es un programa Del gobierno federal Administrado por el Instituto Mexicano Del Seguro Social Y que acerca servicios de salud A la población más pobre Vulnerable Y marginada De este país Actualmente El programa IMSS Prospera A nivel nacional Atiende a cerca De 13 millones De mexicanos En 20 delegaciones Del país Y en algunas Muy relevantes Como es el caso Aquí de San Luis Potosí Pero también En el caso de Chiapas Oaxaca Veracruz Y otros estados De suma relevancia En cantidad De población Quiero comentarles Que aquí El programa IMSS Prospera En San Luis Potosí Atiende Alrededor de 800 mil Personas Que están En lugares Alejados Y en municipios Prácticamente En todos Los del estado Cuenta Cuenta con Cinco hospitales rurales Uno que está ubicado En el municipio De Tamazunchale Otro que está ubicado En Axla De Terrazas Recientemente Innaurado Por el licenciado Enrique Peña Nieto Presidente De la República También tenemos Uno en Cerritos San Luis Potosí Otro en Matehuala Y otro En Charcas Y cuenta Con 207 Unidades médicas Rurales Que ofertan Servicios De atención Primaria A la salud Y cuenta También Con cinco Unidades médicas Móviles Como las que vemos Aquí al fondo En donde estamos Ofertando servicios De salud Y próximamente Serán nueve Ya que se ubicarán Aproximadamente Por el mes de agosto Otras cuatro Tiene también Unidades médicas Urbanas Para atender A familias Prospera Y Una gran Cantidad De servidores Públicos Que están Para atender A la población Que está inscrita Con nosotros Arranca en la comunidad De Plazuela La Feria Regional De la Salud Instróspera Estando presentes Los municipios De Ciudad Fernández San Siro de Acosta Lagunillas Rayón Y la sede Río Verde Se otorgarán Miles de consultas Gratis El arranque Lo dio el presidente Municipal Ramón Torres García IMS Prospera Y bueno Comentarles Efectivamente Yo quiero Quiero decirles Y compartirles Que tus alimentos Sean tu medicamento Y tu medicamento Sea tu alimento Creo que es importante Lo que ustedes puedan aprender En estos talleres En cuanto a alimentación El cambio De malos hábitos Por buenos hábitos Y decirles Que en México Como en gran parte Del mundo De todo el mundo Pero en México Uno de De sus grandes problemas Es este Precisamente La mala alimentación Que tenemos México Desgraciadamente Ocupamos el nada Honroso Primer lugar En obesidad En México Tenemos ese problema De la obesidad Y Todo esto se debe A los malos hábitos Que tenemos Y Decía doña Patricia Que a veces Pues no es fácil Cuando no se cuenta Con algún recurso Si yo sé que no es fácil Pero yo creo que todos Podemos cambiar Nuestros hábitos Si no tenemos Para Comer verduras Y decía la señora Patricia Que fastidia tanto Comer verduras Pero Por nuestro bien Hay que Hay que comerlo Porque la obesidad Es una enfermedad Y de ahí derivan Todas las enfermedades Crónicas Y degenerativas De la obesidad Viene la presión alta Presión Baja Este La diabetes Todas Todas las enfermedades Se derivan De las crónico Degenerativas De la obesidad De no cuidar Nuestros hábitos Y Pues yo los invito A cambiar estos hábitos Si bien No todos los días Tenemos para Para comer proteína Pues si tenemos Para Podemos ir a cortar Nopales Podemos Comer Pues una dieta Balanceada O sea Yo creo que Estos talleres Para esto sirven Para Para enseñarles Cómo comer Bien No necesitamos Comer Cosas caras Necesitamos saber Qué es lo que Tenemos que comer Y Hacer una dieta Balanceada Donde vaya El número De proteínas El porcentaje De proteínas Que debemos de comer Carbohidratos Y Este Grasas La grasa La cantidad De grasa Que debemos de comer Y hay grasas buenas Y grasas malas Pero yo creo que Todo esto Los médicos Se los platicarán En los talleres En los talleres Comunitarios Y Pues bueno Felicito a este Gran equipo De IMPROSPERA Agradezco La invitación Y Siendo Las 10 45 Las 10 horas Con 45 Minutos De este Martes 16 De Mayo Declaro Formalmente Inaugurados Estos talleres Comunitarios Y esta Demostración Gastronómica Y Deseando Que todo Que todo esto Sea un gran éxito Muchas felicidades Y muchas gracias A todos El profesor José Cruz Amora Director del Archivo Histórico En Ciudad Fernández Dijo Que se continúa Trabajando En la digitalización Del Archivo Histórico Claro que sí Pues nosotros Estamos Trabajando Con el Colegio San Luis Mejor conocido Como el Colsan Que realmente Nos está apoyando Dentro de la Digitalización De lo que es El Archivo Histórico De aquí De Ciudad Fernández Ya actualmente Tenemos Conocimiento Que existe Ya un 95% De digitalización De la Documentación Que tiene El colegio Y para esto Pensamos que Para Dentro de un mes Terminará La Las cajas Que tiene Colsan De poder Digitalizar Pero Aparte de esto Se requiere Un tiempo más Para que ellos Puedan Organizar Y poder Definir Muy bien La Digitalización De este Archivo Histórico Contamos Archivo Histórico Desde el Año De 1731 Que El Colegio De San Luis Lo está Digitalizando Hasta el Año De 1970 Realmente Para nosotros Es un Es una Ventaja Tan grande De que Ciudad Fernández Pueda tener La documentación Ya Digitalizada Para cualquier Investigación O estudio Que Que quieran Realizar Los alumnos O la Ciudadanía En general Dijo que Las puertas Del archivo Histórico Están abiertas Para toda La población Interesada En conocer La historia De Ciudad Fernández Si Si Es cierto Que Los estudiantes De los niveles Medio Superior Y superior Como también Han venido A visitar Desde San Luis Potosí Lo que es La universidad Donde llegan Al archivo Histórico A realizar La investigación De las haciendas Que corresponden Aquí a la zona Media Por ejemplo Se cuenta Con un libro De registro De visitas Que realizan Aquí al archivo Histórico Y si es recomendable Que los estudiantes Entiendan Que las puertas Están abiertas Para todos Ellos Y a la ciudadanía Para que puedan Hacer alguna Investigación O estudio De lo que es La historia De Ciudad Fernández El cacahuate Es un producto Que se da En comunidades Como Paso De San Antonio Perteneciente A Río Verde Mismo Con el cual Mujeres De la comunidad Trabajan Para convertirlo En dulce O en botana Escuche usted Es que somos Un equipo Somos de Paso De la UMR Número 92 Del Paso De San Antonio Acá por la Libra De San Luis Potosí Vemos que están ofreciendo Cacahuate Chacatilla Cacahuate Cacahuate De diferentes variedades ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Un taller? ¿Cómo surge esto? Pues es por parte De nuestros antepasados Que nos han ido enseñando A hacer estas cosas Nada más que Ahora sí que no tenemos Una fábrica O un negocio Donde hacerlo Porque muchas Ya ahorita Antes la gente Se unía más Últimamente ya Como que tenemos Más problemas Para unirnos Y hacer Hacer juntos Una cooperativa O algo Un trabajo En el que nos podamos unir Ya no se puede El tiempo ¿Lo hacen en casa? En casa Lo podemos hacer en casa ¿Cómo lo comentaste? ¿Quién les ayuda? ¿Cómo lo hacen? Lo que pasa es que Como lo sembramos Por temporada Es temporada Es cuando llueve En estos tiempos Casi siempre Ahorita no ha llovido Pero llueve en abril O en mayo Y se siembra Dura Tarda cuatro Cuatro meses y medio En dar el punto El cacahuate Y entonces ya lo Se saca Se saca Y se extiende Y se Y se comercializa O sea Cuando hay Es tiempo Es temporada De que estamos Acá En el cacahuate Van comerciantes Diferentes 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 personas Pero no No varía el precio Casi el precio Está en lo mismo Siempre ¿Su trabajo? ¿Esto de trabajo Que hacen ustedes Lo venden en la comunidad Y no más es para Degustarlo en familia? Casi lo más Es para degustarlo en familia Mucha gente Lo aprovecha Para llevar a Estados Unidos A sus familiares Y allí nosotros Les digo Todavía no tenemos Una O sea Un negocio Donde lo procesemos Y lo vendemos Lo vendamos Así al Al comercio ¿El cacahuate normal? ¿Es bien pagado? ¿O que le falta más? Lo que pasa Es que ya no llueve Como antes Y ya no se da El cacahuate Como antes Antes la gente Bueno Nos platica Nuestros antepasados Que cuando cosechaban Era cuando aprovechaban Para comprarles Ropa A sus hijos Zapatos Y en realidad Ya hoy Ya en este A este tiempo Ya no es Ya no No nos da El mismo El mismo negocio O sea No hacemos lo mismo Ya nada más Lo Ya lo hacemos Ya como quien dice Por Más que nada Nosotros lo que peleamos Es la pastura Que la basura Del cacahuate Se la damos A los animales El equipo de fútbol Conformado por funcionarios Del municipio De Ciudad Fernández Se encuentra en las semifinales Y jugará el pase A la final Con un equipo Conformado por maestros De telesecundaria Mira bueno Primero que nada Comentarte Este es un equipo Que formamos aquí Con personal Único y exclusivamente Del ayuntamiento En el cual hemos empezado El torneo empezó Aproximadamente A inicios De septiembre Del año pasado Por ahí Se complementa Con las zonas escolares De lo que es De lo que es El magisterio Participa La zona 42 La física Lo que es Técnicas Telesecundarias Y pues en este caso Hay equipos invitados Como somos nosotros Lo que es El ayuntamiento De Ciudad Fernández Seguridad pública Y tránsito municipal De Río Verde Y otros Por ahí equipos Que también Son dependencias Que al final de cuentas Los toman en cuenta Para formar Lo que es la liga magisterial La cual consiste De dos equipos En total Hemos estado Continuamente Ahora si que Llevando a cabo Los partidos Y pues ya Ahorita nos encontramos En instancias finales Como es la semifinal La cual vamos a jugar El día miércoles A las 5 y 15 La tarde En el estadio Y pues primero que nada Para invitar A la Ahora si que invitar El personal mismo Del ayuntamiento Si gustan ir A lo que es El partido Para sentir El apoyo Y pues sentir Que ojalá Y podamos dar Ese pasito Para lo que es La final Y pues también Mencionarte Aquí todo lo que es El equipo Hemos recibido Lo que es El total apoyo Por aquí Del director De deporte El cual siempre Ha estado al pendiente De lo que es Todos los eventos Que llevamos a cabo Semana tras semana Más bien dicho De lo que son Los partidos Y pues esta semana No será la excepción Por ahí contaremos Con lo que es El Y creo que Hasta Lo que es el secretario El presidente Van a hacer lo posible Por también asistir Entonces también Invitar También a la gente En general Y a lo que es El ayuntamiento Que formen parte de esto Y pues que ojalá Y podamos dar Una satisfacción A lo que es A lo que es La presidencia Aguas con el chikungunya Con obra de teatro Llaman a prevenir Este mal En las comunidades Mire usted Usted puede entregar A mi gente O en su familia No Y diga ¿Cómo están las heridas Que se encuentran? Ay mamá Es que bueno Que su familia Sea sana Pero como quiera Yo les interesa Mucha explicación Pues voy a ver Si dice No es un jato Por todo lo que le digo Compadre Porque Uno después Se lamenta Vamos a ver Bueno compadre Usted como que no le entra Mucho me da Pero bueno Ojalá y no nunca Las consecuencias Bueno compadre ¿Los vemos? Si compadre Que le vaya bien En este momento Pasa la promotora A revisar Las cartas De la comunidad Buenos días Buenos días Soy la promotora Mamá Tierra 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 Doña Mari No tengo A feels Es por su bien Yo no tengo De parte Del centro De salud Para revisar Resulta Pero Tierra 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 No necesitan Que nadie No necesitan No necesito Que tenga Tierra 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 Bueno, señora, yo ya cumplí con mi obligación y yo voy a votar reportaje a tu papá. Vaya a ser, la señora, que me va a hacer más, es que me va a hacer más. Bueno, gracias. Pasan dos días y una hija de doña Maris se empieza a sentir mal. Pasan dos días y una hija de doña Maris se empieza a sentir mal. Pasan dos días y una hija de doña Maris se empieza a sentir mal. Pasan dos días y una hija de doña Maris se empieza a sentir mal. Mamá, me sigo sintiendo peor. No me hizo la paracetamol. Necesito ir al doctor. Ay, creo que la edadista promotora tenía razón. Hay que limpiar y hay que traer piel, Rosía, a la casa. Se ponen a detener a los ciudadanos que se ponen de acuerdo para compartir gastos. Y la ley no prohíbe a los ciudadanos para que hagan eso. Entonces, hago un atento llamado a las autoridades correspondientes porque lo que están haciendo es ilegal. No pueden detener a ciudadanos que a través de un medio de comunicación como son las redes sociales, se ponen de acuerdo para hacer traslados y compartir sus gastos. Eso es legítimo, es legal y quien está en todo caso violando la ley es precisamente la autoridad. El Congreso del Estado tiene 30 días hábiles para poder nombrar a quien habrá de ser en lo sucesivo contralor de la Auditoría Superior del Estado. Lo que acaba de aprobarse ahorita en la comisión es una lista que está integrada por dos personas. La contadora pública Rosa María Ruiz Medellín y el abogado Misael Hernández Gutiérrez. Y que es la que el día de hoy va a ser remitida al Congreso para que se agende y se divulgue en la Gaceta y sea tratado el jueves próximo de tal forma que dentro de esas dos personas el Congreso habrá de elegir por mayoría calificada, o sea, 18 votos, al contralor de esta institución fiscalizadora. Todos los profesores cuando están en contacto con los niños y al estar dando clases tienen que guardar la integridad de todos y cada uno de los educandos y que para ello todos al estar como maestros dentro de un aula pues tenemos que guardar las formas y respetar lo que es nuestras condiciones generales de trabajo pero también nuestra obligación con respecto a los educandos. De ser así creo que se tiene que actuar en consecuencia pero obviamente con las evidencias necesarias. Es grave que no solo haya violencia en la escuela sino que haya apología de la violencia a través de la distribución de los videos o de las imágenes que hoy tú y yo sabemos que las hacen en tiempo real y esto fomenta la violencia entre los escolares para que, y aquí pues los papás y las mamás tenemos una participación fundamental para que conjuntamente con las autoridades escolares se hagan un plan estratégico para poder prevenir que haya violencia de este tipo. Enrique Malacara, una noticia donde se notificaba que ya no iban a estar los retenes del SAT en las carreteras desaparecieron es un logro muy grande que sale de aquí de San Luis Potosí que es lo que también hay que valorar y lo que hay que ver que realmente se dio gracias a todos ustedes por la difusión del video que se tomó en la carretera 57 y es un buen logro de esta legislatura también y de este gobierno de San Luis Potosí. En entrevista con Beyanira Torres, titular del Museo Interactivo El Colibri mencionó que será durante los días 17, 18 y 19 de mayo cuando esté la exposición itinerante Laberinto de las Ciencias en Río Verde se instalarán en el Museo Interactivo El Colibri Les agradezco que hayan venido, en esta ocasión les hicimos la invitación con el fin de dar a conocer las gestiones que se han realizado a través de lo que es el Ayuntamiento de Río Verde a través de esta dirección del Museo Colibri en esta ocasión viene lo que es el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes viene aquí a nuestro municipio, va a ser sede regional aquí en nuestro municipio vamos a celebrar lo que es el Día Internacional de los Museos que se lleva a cabo el 18 de mayo en esta ocasión viene por parte del programa Museo Itinerante va a estar con nosotros tres días, 17, 18 y de mayo van a ser jornadas a partir de las 8.30 de la mañana a 7.30 pm en esta ocasión estará atendiendo también a municipios vecinos a esta ciudad de Río Verde como lo es viene Rayón, Cárdenas, Santa Catarina, Alaquines, Lagunillas y pues nuestra cabecera municipal Río Verde van a ser talleres, vienen distintos talleres exposiciones temáticas, conferencias para los niños y también películas, proyecciones en 3D Horacio Valdera Zábalos, tesorero municipal de Río Verde dijo que no hay desvío de recursos son observaciones que están siendo subsanadas ante la Auditoría Superior del Estado no es exclusivo de Río Verde se lleva en toda la entidad son derivadas de una de las visitas que hace la propia Auditoría al municipio donde se revisa las cuentas las obras, acciones que el municipio lleva a cabo y no nada más, hay que decirlo no nada más son obras, nada más son apoyos también son, las revisiones están en base al tema administrativo interno y en ese entorno, bueno pues como en todas las Auditorías que se dan en los municipios debido a las cuentas públicas anuales pues hay observaciones en este caso son cantidades muy grandes y nosotros mismos estamos conscientes y sorprendidos también ¿por qué? porque hay cosas que estamos convencidos que se entregó toda la documentación de la Auditoría de manera completa hay obras que están observadas porque no fueron pagadas hasta el 31 de diciembre pero toda vez que la propia ley hoy con los cambios que hubo pues se permite no terminar las obras sino únicamente nos permitía y nos pedía era que estuvieran debidamente comprometidos el recurso y así fue en totalidad quedó comprometido el recurso al 31 de diciembre otros programas como los de Conacyt que tuvimos por allí a través del Fordecit ellos nos permitían hasta el 31 de enero terminar con los convenios entonces toda esa parte que no fueron debidamente acreditados al 31 de diciembre pues nos lo están observando digo sería pecar de inocencia la gente que habla que se siente que cree que es un niño robado yo creo que sería pues hay quienes abusan de su ignorancia para decirlo yo creo que es un tema por ejemplo se habla del tema del terreno del ferrocarrilero pues ahí está el terreno ahí está la apertura hay obras como las bibliotecas digitales están obras como la del gimnasio 400 bueno una serie de acciones que si bien no fueron concluidas al 31 de diciembre pero es permitido por la propia ley bueno eso no quiere decir que el dinero haya sido desviado o malversado como ya está por allí queriendo manejar y manipular la información yo creo que aquí el tema es simplemente de comprobación ante la auditoría y en esa parte las áreas correspondientes tanto de la tesorería municipal desarrollo social oficialía mayor secretaría y todo a través de la contraloría municipal ya se ha entregado a las estas solventaciones a la propia auditoría y estamos en espera de que ella la auditoría haga la revisión y nos diga si estamos bien ya correctamente o si faltara información que adicionarles entregarles posteriormente estamos bien y nos diga y nos diga y nos diga